Una de las imágenes más representativas de la comunidad serrana es la mujer yalalteca. El particular y curioso diseño del huipil esculpido en hebras de lana y algodón. Como toda indumentaria, guarda la historia de las manos que lo tejieron. Evelyn Cisneros Vargas recordó la leyenda que recitaban sus antepasados, donde se cuenta que los ancestros de dicha región rendían culto a sus dioses en un árbol de copal. A la llegada de los conquistadores y la religión católica derribaron el ejemplar, el cual dejó escapar serpientes coralillo. Cuenta la historia que cuando derribaron ese árbol, salió de ella una mujer yalalteca, una mujer que vestía un atuendo blanco. Y después de eso salieron unas serpientes, unos coralillos que se enrollaron en ella, que es lo que representan las flores, que anteriormente, pues como decía, eran unos triángulos que representaban a los coralillos, pero ahora son flores. Y de ahí se posaron igual en sus pezones, que es lo que representa la artisela. Sobre la cabeza de la mujer se enredó una serpiente negra dándole forma al rodete, que en conjunto con las flores de colores y artiselas de seda sobre el tejido, así como el enredo y guaraches, complementa el traje de gala. Dicha vestimenta es elaborada por las mujeres de Villa Hidalgo Yalala. Ellas desenredan los hilos, los preparan para llevarlo al telar de cintura, donde tejen las texturas y relieves del huipil. Debajo se lleva un enredo sujetado por la cintura con un soyate, compuesto por un petate y un ceñidor. Para hacer el enredo, pues tienen que, de igual manera como hicieron esto, solamente que le tiñen el hilo con la corteza de los árboles, para que logre el color café. El soyate, eso es elaborado como petate, y se usa un ceñidor que lo une, con eso nos amarramos la falda. Ese ceñidor se hace igual, de igual manera, por medio del telar. En los pies, calza guaraches adornados con una pequeña flor roja de gamusa, mientras que sobre su pecho, cuelga una cruz de oro o plata, cuyo significado describe los cuatro puntos cardinales y la unión de los pueblos serranos. Los collares, estas Shakiras se compran y ya entonces los van uniendo. Son cinco de color rojo y cinco de color dorado. La cruz venía con los españoles, lo agregamos porque simboliza el lado norte, sur, este y oeste, y es por eso que lo tenemos. Para rescatar y conservar la tradicional artesanía textil, la señora Ufrasia Carlos Diego, enseña a las niñas de primaria el tejido a mano a punta de reboso, para crear artículos como monederos, bolsas, mochilas y forros para las botellas. Los niños son los que deben de saber esto para que no se vaya perdiendo lo que es de nosotros. Hacemos pulsos a base de tejido de hilo de algodón. Entonces, así como que a las niñas les llama la atención y ya que hayan aprendido con esos pulsos, entonces nos vamos a lo que es la punta de reboso ya en grande. Desde las mujeres de la tercera edad hasta las más jóvenes de las familias se dedican a la producción de textiles con formas y figuras variadas. Para las mujeres yalaltecas, preservar su cultura tejiendo y portando la ropa de su comunidad significa enaltecer su identidad zapoteca. Con imágenes de Enrique Delgado, para Corte de Noticias, Nildred Hernández.